No, 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 no Se lo llevó el fielder, allá se le tiró de puro pinche, pero se la llevó, güey. Hoy hubiéramos ido ganando, pero íbamos perdiendo. Pero íbamos perdiendo el equipo, güey, que quiere decir que está bien para tener el equipo. Con ese matazo, se llevó arriba a siete. Llevábamos cinco, dos carreras que estaban en el equipo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Como Miles! ¡Como Miles! ¡Gracias! ¡Gracias!